De un picaria las tablas que los personajes Hagamos algo Luis, nuestro productor ejecutivo acaba de decir que Milley está tuiteando ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Obvio que lo ponemos, yo acabo de decir... No, esperá, esperá Usted también infló un poquito a Milley Pero, si se peleó Y Marina también Pero puedo disentir con vos Tierra Sompichetto, lo hemos inflado demasiado Algo anda mal De un picaria las tablas que los personajes Hagamos algo Luis, nuestro productor ejecutivo acaba de decir que Milley está tuiteando ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Obvio que lo ponemos Yo acabo de decir... Esperá, esperá Yo me hago cargo, yo no hablo nada más que a mí Yo lo he llevado a Javier Milley hace mucho tiempo Me acuerdo a Debo Decir Porque era simpático, era gracioso, tenía tablutos Yo me hago cargo de que... Pero escuchamos a todos Luis, es decir, viene Viteg Viene Bullrich Y los que no vienen es porque deciden no venir Te puedo mandar un tuit, puedo hacer algo muy desproblema Elijo... A ver, hace algo muy desproblema A ver, cómo se lo paso Está en nuestro chat De cuántas entrevistas tuvo Javier Milley Y cuántos los otros... Trabajo de Mariana Carvajal ¿Por qué? Porque es ampliamente... ¿Por qué interesa? Porque interesa y porque... Diga, seamos reales Trae número Ah, mamoncita... Pero el número... Pero el número es interés El número... El número parece que no representa nada El número no es una mala palabra No El número es interés de la audiencia Ahí se lo estoy pasando a mi querido productor Y pasame lo mío también Ah, ya, 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 ya Ya te lo paso a vos para que lo veas Sí Pero no quiero decir que no hay que entrevistarlo a Milley Ni nada Pero hagamos un mea culpa De que muchas de las cuestiones Que nos resultan simpáticas Hoy provocan, por ejemplo, la discusión Vuelvo a autorreferirme para no involucrar a nadie A la discusión que yo tuve el domingo Hace dos domingos con... Pero está bien ¿Y te parece mal dar esa discusión Donde vos le planteabas con total racionalidad Los inconvenientes, los escollos Con los que se va a encontrar Cuando quiera aplicar su programa de dolarización Si el Congreso no se lo apruebe No, no me parece mal Lo que me parece mal es que cuando alguien dice Tráfico de órganos, tráfico de niños Portación de armas Si lo dice Macri Le saltamos a la jugular Si lo dice Cristina... No, ¿sabes qué? No, Marina No, yo no estoy de acuerdo con usted No, pero espera Está bien Ponele que yo sigo tu línea de razonamiento, Luis Me parece que puede ser complementaria Algo más profundo todavía Que es... Hagamos política en serio Y hacer política en serio Es instalar en la conversación pública Temas apasionantes ¿Querés que sea más ácido todavía? Para mí, mi ley no es muy diferente a Grabois No es muy diferente a Grabois Es escandal... Los dos son escandalosos Los dos tiran títulos Permitime transmitir una sensación Me parece que el nivel de rigurosidad política Se lo estamos pidiendo ahora Durante mucho tiempo Lo tomamos como un excéntrico que traía nosotros Bueno, igual que Grabois hasta que empiece Hasta que el discurso de Grabois Que Grabois quiere regalar casa Tierra Llevar la capital no sé a dónde Estuve mirando su plataforma Ay, yo también Perdón, para mí es tan impracticable No digamos delirante Porque eso sería calificar Sería... Es tan impracticable como la plataforma de mi ley Perdón, Luis Yo no me defiendo, Shelly No, Luis, si me dejo la cara Y me sigo llevando bien A ver, me sigo llevando bien ¿Por qué iría a dar encuesta? Mirá, mirá, está encuesta No mirá, mirá, estos datos que trae Mariana Carvajal Por favor, dile, mostrá el... 27 segundos Problemamiento de las... Fíjate, compara Ahora sí, gracias, Dine Mirá, compara Es carasantísimo ¿Y por qué? Pero nos explicamos por qué A ver, espera Javier Milei Mirá lo cerca de este futuro No por eso es un claro El que nos da a la vida Están en el otro lado Y no hay que ver a la presidencia Que se sepa Mirá, Mirá y Pache Que recién hablamos con él Hagamos, alguna vez hagamos una autocrítica Los periodistas Somos muy difíciles Pero a ver, yo puedo hacer... Yo me equivoco cada cinco minutos A vos se parece que de Pablo Pablo tiene menos entidad 73 frente a 235 Igual a mí estas tablas me dan Me dan un tufillo a censura Un tufillo a pedido de limitar expresiones A mí me dan un poquito más Hago esta pequeña pausa en el video Para recordarles que si ustedes Están de acuerdo que el Peluca Milei Sea presidente de acá en adelante Pueden apoyarlo Suscribiéndose a este canal Y dejando me gusta Para que el video Le llegue a más personas Muchas gracias Yo acabo de decir Que la rigurosidad De los cánones políticos A Milei se le están exigiendo ahora Durante mucho tiempo Era el excéntrico que traía Pero quizás Y no se corresponderá también Con el interés que genera Que genera la cercanía De las elecciones Esto te digo Por supuesto A ver, si un tipo grita por la calle Liberemos la donación de órgano Tiene una importancia relativa Si Milei lo dice Hace tres meses Quizás se le presta menos atención Ahora se le presta mucha más atención Tiene que ver con la lógica A mí lo que no me gusta Es cuántos segundos le damos A esto Porque ¿sabes qué? A mí sí, a mí me interesa A ver, porque ¿sabes qué? Hay que decirle a Mariana Carabajal A Carabajal Que trabajó en la cornisa De muchos años Y a muchos otros periodistas Que no se mide el interés Solamente por los segundos Hay publicidad Hay gente que habla muy de vez en cuando Y en ese momento genera Mucho interés Lo segundo Yo lo que le digo Juntos por el cambio Lo que le digo a Pichetto Hablemos de los periodistas también No tengo problema Es generen políticas Hagan interesante lo que dicen Total Y entonces van a ocupar Puedo decir dos cositas Hay un dato objetivo El índice de conocimiento De una persona Se obtiene por la aparición Después veamos el índice de voto Todas las encuestas del planeta Dicen que vos lo que necesitás Es conocimiento ¿Por qué algunos Se exhiben de una manera notable? Porque tienen índice de conocimiento Negar Que el índice de conocimiento Se debe con la exposición En los medios masivos Me parece que no es ver la realidad A mí me parece primero Que nivel de conocimiento Es condición necesaria Pero no suficiente Si no Cristina estaría corriendo Por un mandato Porque debe tener El ciento por ciento De conocimiento público No existe tal cosa Como el ciento por ciento Pero quiero decir De los niveles más altos Cristina y Alberto Tienen los niveles más altos De conocimiento público Bien Marina Estoy aclarado con Marina ¿Puedo disentir con vos? Por otro lado Me parece clave Lo que dice Luis Que no necesariamente Los segundos de televisión Que dan la pauta De la cobertura plena Porque no sé Te pongo un ejemplo Cristina tuvo Un hora y cuarto De televisión De S5N Sin embargo El nivel exponencial Que después tuvo Esa cobertura Es hasta difícil De medir Te digo que Ivoque no tiene Ni siquiera las herramientas Total Sofisticadas y sutiles Como para medir Ese impacto Vos decís Tuvo un hora y cuarto De televisión ¿Sabes lo que fue Esa hora y cuarto En cobertura? Dejame decirte Sigo de acuerdo con vos No, no Ahí no tengo disenso Plantear la idea De que Cuanto más entrevistes Una persona Si no lo entrevistas Rigurosamente Lo que haces es Este Trabajar mal Si no lo entrevistas Rigurosamente Trabajas mal Pero después Uno toma decisiones Como la que tomaste vos Creo que con Gabriela O no sé con quién Con Juan Grabo Yo a Juan Grabo Y no lo entrevisto más Porque a Juan Grabo Le decís Buen día Y te dice Callate vos Y payo Que trabajas Para Bartolomé No se puede Mantener una conversación Como le pasó a Cristina Pérez No se puede Mantener una conversación Entonces no lo entrevisto Es una decisión personal Pero la idea De que nosotros Entrevistamos gente Subimos Inflando Bajando Es como creernos Más importante De lo que somos Yo no me creo Tan importante Creo Respetuosamente Que nos ofendemos Rápidamente Cuando nos señalan Algo que no nos gusta Pero A ver Me voy a correr De esta Yo me ofendo Como periodista Rápidamente Cuando me señalan Bueno Hablo por mí Y hablo por mí Hablo por mí Que lo que dice Pichetto Tiene una cuota Tiene una cuota Y si puedo sumar una cosita Me parece Yo he visto varias entrevistas A mi ley De hecho estuvo Hace muy poco En la cornisa Estuvo en más nación Vi un montón de entrevistas Donde siempre Siempre Se le pide Que rigurosamente Explique el plan De dolarización En algunas Lo explicó Con más sustancia En otras con menos Después tuvo críticas Porque esas explicaciones Que daban Generaron Que otros economistas Llámese Teta Yacomini O quien fuere Dijeran Bueno Los errores de mi ley Al explicar la dolarización Y eso suma A la construcción Esto pasa Ahora Sin embargo Las Pina La Cunza No explicaron Ni una coma Y nadie dijo nada Pero no hagamos Si el otro No Pero sabés A donde voy A que no creo Que seamos menos rigurosos Con mi ley Que con otro Yo creo que lo fui O Cristina explicó Estuve haciendo una medición De todos los periodistas Puede ser A ver La próxima vez que lo entreviste Voy a hacerle de nuevo Las preguntas correspondientes Para que después me corran Por izquierda Por derecha Y otros colegas Diciendo Maju lo interrumpa Pero bueno Voy a tratar de hacer Voy a tratar de hacer Lo más Lo más Equilibrado Y neutral Posible Ahora Hay un fenómeno político Detrás de esto Que es Que no saben Cómo enfrentar A un fenómeno Que ni siquiera Tiene que ver Con mi ley Sino con lo que Dejen De representar Los dirigentes Políticos